Y como siempre compartimos con ustedes las buenas iniciativas, los proyectos nuevos y más en este contexto. Gente que se anima a apostar a Zapala una vez más. Estuvimos hoy en la casita de té en Hebras. Se llama Zabiur. Estuvimos charlando con Paola, una de sus dueñas, y esto nos contaba de su proyecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esta mañana nos encontramos en un lugar precioso en nuestra ciudad, un lugar nuevo. Sabiur, casita de Hebras, estamos con Paola. Un emprendimiento nuevo para dar a conocer que a pesar de la situación se puede salir adelante. Paola, muchísimas gracias. Hermoso tu lugar. Y bueno, bienvenida a Zapala. Gracias. Bueno, antes que nada, quiero agradecerte, saludar también a tu audiencia. Y bueno, agradecer a que vos estés acá, en este lugar. Es un lugar que nosotros quisimos hacerlo posible, lo logramos. Nos llevó mucho tiempo y bueno, y ahora ya comenzamos a trabajar en lo que tanto anhelamos. Un sueño que se hace realidad, pero que viene también acompañado de esto de resurgir, a pesar de todo. Ustedes tuvieron una situación, como la han pasado muchísima gente aquí en Zapala, donde tuvieron que reinventarse. Exactamente, sí, Marina. La verdad que esto nos ha golpeado muy mal a todos los que son comerciantes. Nosotros teníamos un salón de eventos, de los cuales tuvimos que cerrar. Lamentablemente no podíamos sostener ese alquiler. Y bueno, empezar a reinventarnos. Justo en este año habíamos decidido irnos a Ejército Argentino, porque hacemos nosotros eventos. La gente nos conoce por decoración de salón, por sonido. Teníamos todo como una empresa familiar, donde la gente nos llamaba. Y nosotros, bueno, hacíamos todo un combo. Lo único que no dábamos era la comida, pero lo demás todo lo hacíamos entre familia. Y bueno, al irnos acá a la Ejército Argentino, que estuvimos muy poquito tiempo, surge esto de la pandemia. Estuvimos cerrados, local, varios meses. Y bueno, y entre eso, pensar, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque se nos venían los alquileres, se nos venía todo. Entonces, como que con mucho temor también. Porque no sabíamos de qué manera enfrentar, ¿sí? Esto es lo que nos estaba pasando. A todos, en general. Claro, porque no solamente tuvieron que cerrar, sino que atrás del cierre quedaron deudas. Hay deudas que pagar. Y cada vez es como que nos vamos quedando encerrados y no sabemos cómo salir. Claro, yo creo que eso ha sido un punto de partida para todo lo que poder reinventar. A ver qué hacemos, qué hacemos porque las deudas están, hay que pagar, cómo sostener y cómo sostenernos, ¿sí? Sí, la verdad es esa. Nosotros empezamos a buscarle la vuelta, ¿sí? Y empezamos con los desayunos. Si bien eso era algo que yo lo desconocía porque en realidad nunca lo hubiera imaginado, sino que en esto surgió de tener, de comenzar a crear y armar un proyecto, ¿sí? De ver de qué manera lo podemos sostener y de qué manera poder hacer funcionar eso. Veíamos que en el local, si bien no podíamos tener más disfraces porque no los podíamos alquilar, eventos no podíamos hacer más, tampoco podíamos trabajar en lo que nos gustaba, ¿no? Era en lo que habíamos, para eso habíamos alquilado el local. Entonces, bueno, surge esta posibilidad de ver de otra manera, ¿sí? Y la otra manera era, bueno, pensar por ahí lo que nosotros habíamos, yo había tenido en su momento, a ver, como decirte, hace cuatro años atrás, nos fuimos a Villa Languastura y tuve la oportunidad y la posibilidad, porque a veces uno puede tener la oportunidad, pero no la posibilidad de poder ir. Y instalarme en un lugar tan hermoso como es la Villa y de poder disfrutar, ¿sí? De disfrutar, digo, de ir a un lugar, una casita de té, de juntarnos entre amigas. Y bueno, de ahí quedó eso que cuando yo regresé a Zapala, después de casi cuatro años, me quedaba esa sensación de por qué... Qué lindo sería tenerlo, ¿no? ¿Por qué tenemos que viajar tan lejos a llegar a un lugar y de poder que la gente pueda llegar a un lugar así, no? Entonces yo decía esto, este es el momento, este es el momento de poder tener un lugar, una casita de té y que la gente pueda venir y compartir, ¿sí? De pensarlo de esa manera, así lo vi yo. Bien, y acá está el sueño plasmado, inauguraron la semana pasada, justo el martes 13, ¿cómo fue esa inauguración? ¿Cómo son los protocolos? ¿Cómo tiene que hacer la gente que quiera venir a disfrutar un rato a pesar de la situación que estamos pasando? La verdad que lo que tenemos que hacer es reserva, nosotros trabajamos con reserva y ahí disponemos de los horarios para que no tengamos tanta gente en el salón, ¿sí? Por ejemplo, si son convivientes, podemos llegar a tener hasta 5 personas, ¿sí? Y bueno, todo lo que son las medidas sanitarias también, en cuanto a la higiene, en cuanto al alcohol, disponemos de dispenser en la entrada, no sé si lo ves ahí, lo podés ver. En cuanto al alcohol, rosado, hermoso. Después, bueno, en la salida de los baños también. Están todas las medidas dadas para que la gente se cuide y esté bien. Para que la gente se cuide, sí, 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 exactamente. En cuanto al tema del barbijo, porque es un tema, venimos a tomar el té, nos tomamos el té, comemos las cosas ricas que hay, pero después nos volvemos a poner el barbijo. Claro, sí, sí, sí. Bien, y veíamos ahí en las publicaciones qué hacen, porque aparte tienen un gusto, hay una sobriedad, pero aparte es muy cálido todo lo que han presentado. Vimos unas teteras preciosas que llamaron mucho la atención. Uno puede comprarse la tetera, puede llevarse, ¿cómo funciona esto? Sí, 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 tal cual. Nosotros, como dijiste, vos comenzamos el martes 13 y, claro, esto es algo nuevo para Zapala, porque todo lo que trabajamos es tenebra, ¿sí? Y tiene que tener, sí, su tetera, ¿sí? Para hacer las infusiones también. Entonces, llama la atención, llama mucho la atención, porque con una teterita vos compartís para cuatro personas. Y para el Día de la Madre, lo que nosotros hicimos fue sacar los desayunos con teteras, o sea, vendíamos la tetera, ¿para qué? Para que la gente pueda tener esa posibilidad de disfrutar un buen té, ¿sí? Un rico blen. Siempre decimos que tres minutos es el tiempo preciso como para poder tomarlo y pasar un rico momento también, porque uno lo disfruta. Porque aparte es toda una ceremonia el tema del té, no es poner el saquito y ponerle el agua. No, no poner el saquito y el agua, no, no, no. Lleva toda una ceremonia, es un servicio que se hace, aparte se puede acompañar, ¿viste? La cantidad de tortitas, pasteles. No quiero ni mirar para el costado. Las chicas que vienen acá, en los ojos, claro, imagínate que tener una heladerita que te está vendiendo continuamente cosas ricas. Te invita a juntarte, a probar, claro. Sí, sí, tal cual, es así. Bien, y hay distintas variedades de té, ¿ustedes tuvieron que aprender sobre esto? Sí, 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 sí. Mirá, acá yo, justamente acá en la mesa tenemos, ¿viste? Estos son cuatro variedades de blends. Nosotros tuvimos la posibilidad de disfrutarlos. Esto, por eso yo los traje. Estos son de San Martín de los Andes. Y bueno, esto llevó todo un contacto, porque así como tuvimos que tener el contacto, digamos, de la gente que nos venda la vajilla, o sea, vos y vos ves en el salón, hay muchas cosas antiguas acá, y que cada cosa antigua hay que restaurarla, ¿sí? Entonces tuvimos que tener un trabajo bastante importante en restaurar, en buscar qué es lo que sería lo más lindo y práctico también a su vez. Desde los espejos, desde los vajilleros, desde ese mostrador funciona re bien, lo adaptamos para poder ser, colocar nuestras cositas del otro lado, ¿viste? Entonces hicimos toda una adaptación. Y en cuanto a los té también, porque de lo que es té, en variedad de blends hay mucho, en Argentina hay mucho. Pero bueno, nosotros al tener esa posibilidad de vivir en Villa Langostura, estos blends a mí me encantaban. Así que bueno. Yo los consumía y dije, bueno, estos son perfectos para Zapala. Y bueno, se dividen, tenemos té negro, té rojo, té verde, ¿sí? Infusiones. La gente puede venir y comprar, ¿sí? Porque los podemos vender, los vendemos. Y bueno, cuando salió la historia de las teteritas, lo que hicimos fue poner bolsitas y frasquitos para que tengan esa variedad, de sentir esa fragancia, el aroma. Aprender a tomar un buen té. Claro. Por eso se llama, le pusimos a Viur, porque es el sabor, el aroma, el encuentro. Si bien acá en Zapala tenemos lugares para compartir, qué sé yo, un café, un restaurante, vas y tomas, no tenés ese espacio, este espacio tan de mujer también, ¿no? Tan de mujer y tan lindo, atractivo, y que vos llegues a un lugar y que te sientas tan cómodo, tan cálido. Bueno, eso es lo que nosotros queríamos, ¿sí? Porque si bien este local está habilitado con un solo baño, y yo decía, bueno, si va a venir la mujer, la mujer, pero también pensar en el otro. ¿Por qué no pensar en que puede venir una pareja, en que puede venir también, que hemos tenido, y que está re bueno, y que han venido hombres? Qué buena. Entonces, es brindar, es chiquito, por eso nosotros le pusimos casita, porque es un lugar pequeñito, pero con lo más cálido por ahí, ¿no? Creo que cada detalle que tiene este lugar es lo que nosotros nos llevó a pensarlo, imaginarlo de esta manera, y de hacerlo tan lindo. O sea, la gente pasa y mira así, y por ahí ve que es un lugar muy guau. Qué lindo. Qué lindo, y es mucha etiqueta, ¿viste? Y no, no es así, porque mirá, una teterita, nosotros estamos sacando promoción, que toman cuatro personas, sale 150 pesos. Claro. ¿Viste? Entonces, estamos también pensando en la otra persona, ¿sí? De que pueda venir. De que sea accesible para todos, y no solamente para un círculo social nada más. Sí, 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 exactamente. Porque por ahí la gente pasa y dice, no, esto no es para mí, no, es para todos. Es que te voy a decir la verdad, las chicas me comentaron, porque somos cuatro las chicas acá, sí, no solamente soy yo, pero las otras chicas están ahí, en la cocina, pero han venido, por ejemplo, y nos han dicho, nosotros no queríamos entrar porque decíamos, ¡uy! ¿Cómo tenés que vestirte? No, no, no es así. Yo creo que el espacio está dado para eso, para que puedan venir en familia, compartir ese momento, y yo no lo veo caro. No lo veo caro porque yo lo que quiero es llegar a la gente, que puedan tener ese lugarcito. ¿Cómo tiene que hacer la gente para solicitar un espacio para venir a tomar el té? ¿Dónde tiene que llamar? ¿Cómo se tiene que comunicar con ustedes? Nosotros tenemos un número fijo que ya nos dieron, que nos están diciendo desde Telefónica que van a venir hoy, mañana, hasta ahora, todavía no hemos tenido ese momento de decir, bueno, hoy ya tenemos arrancamos. Pero sí tenemos el teléfono particular, que es mi celular, 2942-447921. Nosotros de ese número tomamos reserva, a través de WhatsApp también. También de ahí, de ese lugar, sale todo lo que es, digamos, las temáticas para cumpleaños, nos piden desayunos, ahora tenemos en la semana como tres desayunos para sacar, que son temáticos, personalizados les llamamos. Bien. Personalizados, porque por ahí la gente no entiende. Personalizados se refiere a un desayuno que vos lo armás, como vos querés, con la temática que vos quieras. Le ponemos el nombre, preparamos la lámina de la bandeja, preparamos todo para esa persona. Bien. ¿Sí? Y después teníamos una taza con diseño que vendimos todas para el Día de la Madre. Tenían. Unas bicicletas que tenían espectacular y, bueno, salieron. Y ahora lo que vamos a implementar es voucher de regalo. Porque por ahí vos decís, ¿qué le regalas? ¿Y qué le voy a regalar a esta mujer? Yo no le conozco si qué perfume usa, qué ropa. Entonces, por ahí decimos nosotros, bueno, un voucher de regalo. Tenés voucher de regalo de mil pesos, de mil quinientos. Pueden venir, disfrutar. Y si les queda un saldito, se llevan el saldito. Otro momento pueden venir y se va en la consumición del lugar, digamos. Bien. O si quieren una tortita o lo que fuera. Llevarse se lo pueden llevar tranquilamente. Bien. Venimos a tomar el té y lo probamos y después nos llevamos las teteras. No se lleva. También puede ser. Sí, sí. ¿Por qué no? Ahora más o menos en dos semanas nos llegan más teteras porque hemos vendido todas. Trajimos 48 teteras, salieron. También vendimos para el interior. Bueno. La verdad que han tenido una semana maravillosa. Espero que sigan así. Sí, nosotros esperamos que esto se pueda seguir sosteniendo, que la gente venga a este lugar, invitarlos a conocer. Gracias a Dios tenemos unas chicas que son muy amables, que han caído muy bien con la gente porque a veces esto, nosotros no sabemos de estas cosas. Es otro rubro que no lo... Están aprendiendo también. No lo conocíamos. Entonces estamos aprendiendo. De qué manera estamos a la disposición de la gente, brindando lo que nosotros podemos para ellos, ¿sí? Y bueno, es eso. No más que otra cosa. Bien. Recordar que está en Avellaneda. En Avellaneda 263. Bien. La gente que ande de paso puede venir. Tenemos promociones a la mañana de café con media luna a 150 pesos. Pueden venir y hacer reserva acá mismo en el lugar, porque la han venido, ¿sí? A reservar. Bien. Así que, digamos, el lugar está. Bien. Ahora hay que animarse a venir y bueno. Bien, Pau, agradecerte muchísimo. Realmente una hermosa nota y espero que sigan los éxitos en este 2020, que bueno, ha sido adverso, pero también tiene sus cosas lindas. Yo creo que sí, que tiene sus cosas lindas y bueno, agradecerte a vos porque no pensábamos que íbamos a tener una nota. Así que, bueno, feliz que la gente, después de una semana de trabajo, podamos decir, bueno, ver todo lo bueno y lindo que salió, ¿sí? Y que va a seguir saliendo porque yo sostengo que esto va a continuar. Esto es solamente un comienzo o una partida y que, bueno, vamos a proyectarlo de la mejor manera, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Pau. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y la verdad que pasamos una mañana muy linda conversando con Paola, contándonos de todo este proyecto, de cómo nació y cómo se gestó y cómo se cumplió. Así que los invitamos a que vayan a visitarla, a tomarse un rico té. La verdad que hay exquisiteces de la que busquen. Nosotros los invitamos ahora a la segunda pausa y venimos enseguida.